Por lo menos 1.050 pesos y el riesgo de perder una vida por la falta de atención inmediata es el costo de las llamadas ociosas que diariamente recibe la Cruz Roja Mexicana en Veracruz. Annette Clos Díaz Navarro, coordinadora estatal del voluntariado de la Cruz Roja Mexicana, refirió que previo al inicio de la campaña anual 2023, el llamado es a la conciencia y el respeto a la vida y el trabajo de los voluntariados de la Benimérita Institución. Es una llamada, échale nada más la gasolina de ir y venir los muchachos que van adentro, que van paramédicos adentro, 1.050, no, pues al día hay veces que habrán tres o cuatro personas, así nada más para vacilar. La coordinadora estatal del voluntariado de la Cruz Roja aseguró que aunque las autoridades del C4 trabajan de manera coordinada con la institución para detectar a las personas que realizan este tipo de llamadas de broma, estas no están tipificadas como delito y aún no se sancionan adecuadamente. Lamentó que en la mayoría de los casos son jóvenes los que persisten en estas prácticas que si bien no son delictivas, sí son dolosas. Leticia Silva, RTV, Más Noticias. Gracias. 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 Gracias.